No, Android no es más potente que una PC gama alta, no, Android no es más potente que las consolas Next Gen, ni siquiera es más potente que las consolas actuales, exceptuando la Switch. Y no te voy a llegar con el mismo discurso de que la potencia no es lo más importante sino el gameplay, tampoco te voy a hablar de los juegos de Android y mucho menos de emulación. Hoy te quiero mostrar por qué el futuro del gaming no son las consolas ni una PC, sino más bien tu celular. Hey que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, paso por aquí para recordarte que estoy haciendo un giveaway junto con la marca BluDio de dos tarjetas de $10 para la Play Store y tres audífonos BluDio Lee, link en la descripción para participar. Teniendo en cuenta que ya vienen las nuevas consolas, ya sabemos sus características y su precio, con solo $300 ya puedes entrar en la siguiente generación de la mano de la serie CS. Quizás si tienes muchísimo dinero y quieres jugar a 8K, tendrás la 3090 de Nvidia dentro de poco, pero a las compañías modernas no les importa que compres ni sus consolas, tampoco sus tarjetas gráficas, a ellos les importa tu dinero. Y entonces Pete, si quieren mi dinero, ¿por qué no les importa que compres su consola? Pues bueno, déjame explicarte, históricamente realizar una venta de contado de algún objeto físico o servicio, de una consola, un juego, una app o lo que quieras, era la forma principal en la que las compañías conseguían tu dinero. Sin embargo, hemos visto un fenómeno interesante que se presenta en todos los mercados de tecnología. Por ejemplo, en el mercado de los smartphones, la gente no compra un celular todos los años. Algunos de ustedes tendrán el mismo celular que compraron hace 3 años. Como compañía, una vez completada la venta, ganas el dinero, pero pierdes a un cliente. Pocas personas compran una segunda Xbox, Play o un segundo celular. Además, entre más gente compra un celular, menos gente necesita comprar uno. Es un modelo de negocio en el cual la compañía solo recibe una cantidad considerable de dinero una vez. Entonces los años siguientes, las ventas y por ende los ingresos disminuyen. No te has dado cuenta como Apple nos ofrece Apple Music, Apple Arcade, incluso con el hardware, en Estados Unidos tienen algo llamado el iPhone upgrade program, donde pagas un monto cada mes y tendrás siempre el modelo más nuevo de los iPhones. Tenemos infinidad de apps que ofrecen este modelo de negocio, como Spotify y YouTube Music. Hasta el office de Microsoft con su 365 quiere venderte una suscripción. Para entender por qué pasa esto, tenemos que hablar de un concepto conocido como la economía de la suscripción, donde una compañía se beneficia de un ingreso regular de dinero proveniente del consumidor. Vender un celular o una consola de 500 dólares es más difícil que decirte págame 10 dólares al mes y te llevas todos estos beneficios. De esta manera, Microsoft ofrece en algunos países una promoción que incluye la Xbox Series X, servicios online y el Game Pass con una cantidad considerable de juegos gratis por solo 35 dólares al mes y a los 24 meses sin interés la consola es tuya. Hagamos una comparación. ¿Qué te sale mejor? ¿Comprar la Series X a 500 dólares de contado? ¿Comprar al menos 5 juegos al año con un precio mínimo de 60 dólares y pagar cada mes 10 dólares por el online o pagar mensualmente 35 dólares por 24 meses y disfrutar todo lo anterior con el Game Pass Ultimate y más? Entonces, ¿por qué Microsoft ofrecería tal promoción si en términos generales estaría perdiendo dinero? Porque le interesa que te suscribas. Porque a las compañías modernas les interesa más que llegue un poco de tu dinero todos los meses a su bolsillo, a venderte una consola el primer año y sufrir intentando venderte pequeñas mejoras como los modelos Pro o versiones más baratas y estilizadas como los modelos Slim. Y como es más sencillo pagar esa pequeña cantidad de dinero poco a poco, es probable que más personas se animen a suscribirse. Entonces el modelo convencional de ventas pierde ante el basado en suscripciones por dos razones. Número 1, el ingreso continuo de dinero, lo cual le da la facilidad a la compañía de reinvertir ese dinero regularmente, sean nuevos servicios o juegos. Y la cantidad de clientes potenciales. ¿Cuál sería el limitante de este modelo basado en suscripción? Que solo pueden acceder a él la gente que compre o tenga una Xbox. Y entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Haciendo disponible nuestra suscripción en algún medio que muchas más personas tengan. Un medio al cual casi todo el mundo con la capacidad de comprar mi suscripción puede acceder. Un medio como tu celular. Es así como Microsoft desarrolla xCloud. El servicio de Game Streaming de Xbox, que junto con el Game Pass Ultimate, te permite jugar todos los juegos exclusivos desde el día 1 de su lanzamiento, además de más de 300 títulos, si incluimos la suscripción gratis a EA Play desde tu celular. PCs gama altas siempre existirán. Las consolas de videojuegos siempre lucharán por ser la que más ventas tenga, por ser la ganadora. Pero hay mucha más gente en el mundo con un celular que gente con una consola. Hay muchísima más gente en el mundo con un celular que gente con una PC gama alta. Hay mucha más clientela y por ende más dinero que ganar en los celulares que en cualquier consola o PC. Microsoft ya se dio cuenta de esto y está atacando los servicios de streaming. Un mercado en el cual ya podemos hablar de competencia. De la mano de Google Stadia, NVIDIA GeForce Now y el nuevo Amazon Luna. Por mucho que prefiera que el objetivo de las compañías sea las consolas o las PCs de gama alta, simplemente es un mercado que en algún u otro momento de una generación se estanca. No tanto así con las PCs, pero siempre con las consolas. Al gamer casual, que es mucho más numeroso que el hardcore con su PC gama alta, no le importa tener la mejor tarjeta gráfica. Le importa poder disfrutar los mismos juegos que el tipo de PC, sin tener que gastarse medio riñón en una pieza que no sabe ni dónde carajos va. Y las compañías modernas le están apuntando a ese gamer casual. Muy pocas en verdad se preocupan por el hardcore. Si los servicios de streaming triunfan, las PCs gaming y las consolas pasarán a segundo plano, permitiendo que el mayor ingreso de dinero provenga de las suscripciones a estos servicios. Pero bueno, y entonces las compañías están felices con los celulares. ¿Pero qué me ofrece a mí un celular? ¿Por qué debería comprarme un celular y no un PC? No me interesa jugar Free Fire ni Candy Crush, compa. Bienvenido al mundo del game streaming. Bienvenido al mundo del verdadero gaming en Android. Bienvenido al mundo de la emulación. En resumen, con un buen celular de alrededor de 200 dólares como un POCO X3, podrás disfrutar de ese gaming en Full HD 120 frames, de juegos de PC a precios asequibles vía GeForce Now, juegos exclusivos de Xbox con el Game Pass Ultimate, y podrás emular casi todo lo que te imagines. Joder, si todo continúa así, en menos de un año podremos emular la Switch a la perfección. ¿Qué quieres poder conectarlo a una pantalla grande? Cable USB a HDMI, boom. Ah, y si no tienes MHL, no te preocupes que te traigo un tutorial para hacerlo con cualquier celular vía USB. ¿Qué quieres poder llevarlo portátil como una Switch? ¿Qué es más portátil que un celular más compacto y con mejor pantalla, al que le puedes combinar cualquier control que quieras? Yo te pregunto, ¿qué más quieres? En mi opinión, en vez de gastarte 1,500 dólares en una PC Gaming, en vez de gastarte 300 o 500 dólares en una consola, sin contar los juegos. Si de verdad te interesa tener la mejor consola Next Gen, cómprate un buen celular, uno como el ROG Phone 3, que está alrededor de los 600 USD, y en todo sentido es mucho mejor que el 80% de las PCs de las personas que ven este video. Te suscribes al servicio de streaming que más te guste, y mientras tanto te suscribes a mi canal para que aprendas a emular de verdad. Con el beneficio de que a diferencia de una consola, un celular no es solo para jugar. Pero bueno, esta es solo mi opinión y me interesa saber cuál es la tuya. Escríbeme en los comentarios y estaré respondiéndote. Si te gustó el video, déjame un like y compártelo con tus amigos. Pero esto ha sido todo por hoy, yo soy Pete del Android y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!